Si el diablo tiene cuernos La serpiente cascabe Aquí tiene una navaja Pero nadie la puede ver Jamás deja rastro en un crimen Es astuto como el chacal Con sus guantes Marque el navaja Borra huellas Sus huellas de rufián Un domingo Descubrieron Un cadáver Tirado en un portal Nadie dijo Que vio una sombra Doblar la esquina Sin mirar atrás Pero en los barrios Que dan al río Se ve con el dinero Que rodó en Usaguá Se escucha una canción Que habla de Maki El rey de los bandidos Ha vuelto a la ciudad Se encontra Jenny Taulet Con un cuchillo En el corazón Y sin nada de cash Maki ahora vive Como los ricos Y la ley La impone su puñal Oh, el sol Llena su reino Y los poderosos Corren a pagar Les da protección Maki el navaja Que es el amor De la ciudad Como cuenta la historia Que ahora termina El crimen nunca ganó Como se verá Pero admito Que tengo miedo Maki ha vuelto A la ciudad Maki ha vuelto Maki ha vuelto